Muy bien muchachos, nos hemos escapado pero nos quedamos atrapados en otro lugar del terror de Sonic muchachos Y no sé qué hacer, porque miren, miren esta cosa que se está No sé qué le está pasando, pero tenemos que escaparnos de aquí Y no solo está Sonic malvado, sino que hay demasiados personajes aquí Uy, miren cómo camina, no puede ser, no puede ser Ok, hay que tener con cuidado Hoy va a ser una noche terrible en donde tenemos que aventurarnos en un bosque del terror de Shin Sonic Estoy viendo a alguien que dice Sonic, estoy viendo por ahí quizás a Amy, creo que estoy viendo el nombre de Amy Y ahí el nombre de Colas, o sea Tails No solo está Sonic en este patio, sino que hay demasiados monstruos Ok, toma la comida de los monstruos y corre por puntos Tenemos que tomar la comida de los monstruos y correr por puntos, ok ¿Y dónde está su comida? ¿Está Nuggles? ¿También está Nuggles? No lo puede ser Pero quizás tengo que acercarme a ellos y robarles su comida Mira, sí, está comiendo A ver, vamos a acercarnos con cuidado Está comiendo ¿Y le puedo sacar la comida de su mano? ¿Qué es lo que está comiendo Nuggles? Se ve muy delicioso ¡Ay! Se lo saqué, 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 se lo saqué Corre por puntos, zona de seguridad, zona de seguridad, zona de seguridad, corre, 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 corre Zona de seguridad Me atrapó Es muy rápido Uy, esta misión de sacarles la comida va a ser muy difícil Si te puedo robar la comida a ti te ves más, más bueno Miren, todos tienen plata de espaguetes, cero de cinco Ok No sabía de eso Estoy viendo ¡Ah! Se hizo de día ¡Uy! Miren Nuggles quedó aquí muy cerca Voy a robársela ¡No me vas a ganar esta vez! Toma, 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 toma Sí, la traje aquí de vuelta ¡Perfecto! Y ganaste cinco puntos Pero, ¿por qué tengo cero de cinco? Y corre por puntos Toma la comida Pero, se le robó su comida Bueno, sí, miren, volvió al mismo lugar Ok No sé si lo estoy haciendo bien o no Pero ahora lo vamos a robarle a Sonic Ok, Sonic, te ves muy amable Es mentira, es mentira, es mentira Te ves muy amable, te ves, me da mucho miedo Corre, 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 corre Uy, seguimos a la zona de seguridad Y ganamos más puntos Y eso nos está dando muchísima más plata Para poder comprar un montón de cosas Como estas hermosas caritas Bueno, hermosas, ¿no? Porque dan un poco de miedo Y también cosas por aquí Tenemos armas Eso es muy importante Uy, Sonic está persiguiendo a alguien En este momento De aprovechar Y correr A tratar de buscar la comida De Amy Mírenla, ahí está comiendo Se ve tan linda Y tan bonita Pero es toda una trampa Ella no es bonita Ni es amable Hola, Amy Te ves muy linda Con esos ojos enormes Negros Comiendo Tu comida pacíficamente Pero te la voy a robar Porque soy una ladrona de comida Y Me la voy a llevar Me la voy a llevar Porque quiero punto Quiero punto Quiero punto Corre, Blue Corre, corre, corre Que no te alcance Que no te alcance Corre, 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 corre Y lo trajimos Están reiniciando Los monstruos Y nosotros hemos ganado 37 dólares Ok Ya tenemos la comida de Nagos La comida de Sonic La comida de Amy Nos toca ir Por el que está Más lejos todavía Que es Tails La comida de Tails Es lo que necesitamos Ahora muchachos Pero está Demasián lejos No sé si voy a poder correr Tanto Y agarrar su comida Y Y ponerme En la zona segura Muchachos Porque miren Tengo que cruzar Hasta este puente Y la verdad es que Tails se ve Más feo Que todos Los demás Se ve No sé Me da mucho miedo Pero voy a tomar su comida En este preciso momento Y voy a correr Correr a la zona de seguridad No, 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 no No, no No me atrapes No me atrapes Se está haciendo de noche Incluso Vamos, vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Y llegamos Trajimos la comida De todos hacia aquí Ahora lo que vamos a tratar De hacer muchachos Es agarrar Los cinco Al mismo Tiempo Y que los cinco Monstros Me estén corriendo Tareas Miren Trae dos placas A la casa de seguridad Ok Completado Trae dos placas A la casa de seguridad Completado Corre por comida Durante setenta y tres Segundos Cuarenta y dos Por ciento Ok Vamos bien Vamos bien con las tareas Me parece muy efectivo Pero vamos a tratar De agarrar Las cinco comidas Al mismo tiempo Pero hay que esperar A que Sonic termine de correr Acaba de morir alguien Bueno Y vamos a agarrar Las cinco comidas Al mismo tiempo Muchachos En este preciso momento Primero por Nuggles Después por Sonic Después por Taze Y última Amy Ok Tres, dos, uno Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, tú puedes No dejes de correr Bluey No dejes de correr Bluey No nos atraparán No nos atraparán Ahora Sonic Comida de Sonic Tenemos dos platos Perfecto No dejes de correr No dejes de correr Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Estamos teniendo un logro No te detengas Ok Tenemos la de Tails Perfecto, perfecto Tenemos que correr Corre, 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 corre Corre, corre, corre Tenemos que agarrar La comida de Amy Vamos, vamos, vamos Me están persiguiendo Tres monstruos Al mismo tiempo Y vamos Por el cuarto O el quinto No sé cuál es No sé cuál es Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tenemos cuatro Nos falta uno Nos falta uno Es el plato que nos agarramos Es el que está aquí ¿Quién es? ¿Quién es? El hombre huevo Es el hombre Eggman A ti nunca te robé Iba a ser la primera vez Que te robe Y vamos A la zona de seguridad Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Me están persiguiendo Cinco monstruos Cinco monstruos Tenemos los cinco platos Vamos, vamos, vamos Muchos Y trajimos los cinco platos A la casa Eso fue muy increíble Y hasta nos dimos cuenta De que nos faltaba El número cinco Que era el Dr. Eggman Y hemos cumplido Absolutamente Todas nuestras tareas Así que espero Que les haya gustado Demasiado este video Y nos vemos En el pésimo Adiós Muy buenos chicos Bienvenidos a un nuevo video Del día de hoy Estamos aquí En un juego de terror De Shin Sonic Víenlo Hoy se encuentra Ahí arriba Tenemos que seguir Estas flechas Muchas O sea Ahí me están mirando Muy fijamente Tenemos Bueno El nivel 100% De la batería Ay chicos Me da muchísimo miedo Porque estas flechas Me están guiando Hacia donde se encuentra Él Y tengo el envasado Medio Muchacho Pero no importa Vamos a dirigirnos Con cuidado Siento que me están mirando Muchachos Siento que me están mirando Ok Estamos hacia aquí Las flechas ¿A dónde se van? Porque aquí hay una Una pequeñita Flecha A ver Ya me he perdido Para hacia dónde Tengo que ir Muchachos No les voy a mentir Pero iremos Muy Despacio Hacia dónde está Él O quizás no Se supone Que tengo una linterna Pero no la dan cuenta A ver Con cuidado Ok Aquí estoy viendo Un túnel Vamos a meternos Despacio Despacio Creo que aquí estaba Sin Sonic Muchachos Aunque estaba sin Sonic Ay 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 Estamos literalmente Debajo De dónde se encuentra Él ¿Qué pasa si nos acercamos Más? ¿Qué pasa Si nos acercamos Lentamente Hacia dónde Está él A ver ¿Qué es lo que va a pasar Muchachos Eso es enorme No puedo creer Que estamos debajo De Sin Sonic Con cuidado Con cuidado Muchachos Vamos a acercarnos Lentamente A él Y esperemos Que no nos pase Absolutamente Nada Le estoy viendo Las piernas Y todo Muchachos Qué impresionante Tenemos que acabar De él Mejor Porque si nos acercamos Mucho Podría Hacernos Daño No sabemos Qué es lo que puede pasar Mejor Creo que nos dirigiremos Hacia otra parte Hacia otro pasadizo Porque no queremos Que nada malo Nos pase Estando Por aquí En la ciudad En la ciudad Donde es Sin Sonic Y que se encuentra Muchachos Así que mejor Nos vamos Miren Miren Cómo se ve su boca Creo que mejor Mejor me voy No quiero estar No quiero estar Más en esta ciudad Me da Demasiado Miedo Así que mejor Nos vamos Hacia otra parte Miren Cómo se ve No, no, no Me voy Me voy Aquí No voy a seguir Las flechas No voy a seguir Nada No Qué miedo Vámonos Vámonos